Claro, es un espectro, es un fantasma Una vez más amigos de Boyis TV Nos encontramos en Chacabuco Hoy, 31 de octubre, hay concurso de disfraces Así que he venido también disfrazada Como siempre, buena música, buena comida y buena compañía Así que acompáñenme con este recorrido ¿De qué estás disfrazado? Yo estoy disfrazado de una leyenda venezolana que se llama El Silbón ¿Qué? Una leyenda venezolana, se llama El Silbón ¿De qué trata la leyenda? Él fue asesinado por su papá cuando estaba borracho Su papá lo asesinó en estado de ebriedad Y él se encarga de perseguir a todos los ebrios en el llano y matarlos ¿Puestas a mi saco? Ok, ok, ok Es así todo blanco, tal cual como tú Claro, es un espectro, es un fantasma La narizita Por favor, para ver el disfraz completo Usted era producción completa Hasta los zapatos, los pies Todo, todo, completamente maquillado ¿Tú te has maquillado o te han ayudado a maquillar? No, yo me maquillé ¿Por qué escogiste a Checabuco? Ah, porque es un lugar agradable para pasarme la noche Escribo ¿Esperas ganar el concurso para que te lleves tu balda de cerveza? El revío viene por volvimos Estén sistemas producidos ¿Por qué han escogido a Checabuco el día de hoy? Porque es un lugar muy chévere El ambiente es increíble y la gente también ¿Qué han pedido para comer? ¿Solamente van a tomar el día de hoy? No, no, ya comimos ceiche, nequeños, anitas Muy buenas, muy buenas Ah, han comido bastante y lo recomiendas Sí, de todas maneras lo he recomendado La verdad que ya he venido varias veces al restaurante para otras ocasiones Y lo recomiendo porque en realidad se pasa bien Y hay buena comida y ya puedes disfrutar con tus amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno ¿Han comido o solamente son tomatos? No, completo porque ya hemos comido un poco y está muy rico Y como no puede faltar el rico plato de alitas de Checabuco Con una cerveza para acompañar Así que acompáñenme a degustar este rico plato Son alitas acequichas con papitas artesanales Así que con el permiso de ustedes voy a agarrar mis dedos Para poder degustar este rico Y ahora sí, acompáñenme y salud Sí, de malas, pica Sí, todas las personas son yo, solita me han ayudado No, yo solita ¿Qué tal te parece el ambiente? ¿Cómo le están pasando con tus amigos acá? ¿De dónde vienen? Sí, somos de un grupo que es la empresa Casa Automotriz Y pues es un lugar muy bonito, acogedor Ok ¿Todavía están esperando más personas? Sí, esperemos que lleguen más para celebrar Superwoman Ah, Superwoman ¿Y por qué escogiste disfraz el día de hoy? En honor a todas las mujeres valientes Sí, saludos Ah, ok, buena inspiración Te han ayudado con tu disfraz Tu solita te has maquillado, te has arreglado Para escoger el disfraz Me ayudó una tinta bajo la lluvia Y maquillarme, sí, make-up lo hice yo Polita te has arreglado Nanatita que el presidente es guay, ¿no? Es guay, ¿qué es la realidad? No, eh Vente, ven, ¿qué tal estás patando? ¿Cómo es el ambiente? Está todo, estoy divirtiéndome con suerte y tal Y de aquí, ¿van a comer algo más? ¿O van a pedir más dulce? Más adelante, por el momento ¡Narradurísica! ¿Si yo vengo con el concurso o no? ¿El concurso o no? Ah, yo espero que te dejo No, a ver, párate, por favor Aquí podemos ver Ah, ok Con todos los accesorios, entonces Acá Oye, me va a tocar morir, entonces ¿Por qué cogiste disfraz? Bueno, es una película que realmente me gusta y le diría todo a la mano Ah, ok ¿Para qué te gusta la película? ¿Qué es lo que más te gusta de la mente? Ah, no, sobre todo la acción que tiene Estamos con la gente hoy y se ve en esta noche Aquí la noche terrorífica, noche de Halloween Y así es como cerramos esta noche Chacabuco Con buena música, buena comida, buen ambiente Así que si ustedes también quieren pasar un momento agradable Tienen que visitarlos aquí en La Esperanza En la calle Chacabuco 401 Con la mayor referencia, el restaurante está ubicado En la calle Chacabuco con el cruce de la calle Marco del Pong Así que aquí tienen diversión asegurada Recuerden que tú nos ves Emojis TV Tú nos ves Emojis TV